Noticias de última hora, Monreal, pues, ella traiciona a Ebrar, lo abandonó y regresa a la Cámara de Senadores. Recordemos que su lugar lo había ocupado Alejandro Rojas Díaz Durán, quien había estado involucrado en una serie de escándalos, empezó a lavar a Xochitl Gálvez. Imagínense, el referente de los morenistas es López Obrador, de la mayoría, porque hay unos braderistas. Pero el referente de Alejandro Rojas es de la botarga. Hay niveles, papá. Bueno, hay que mencionar una cosa. Alejandro Rojas es un senador suplente. Suplente, te dice algo bueno que pueden quitarlo en cualquier momento porque es suplente. Y el lugar que había ocupado era el de Monry. Ahora Monry regresa como el salvador. Oh, Monry, el todas mías, Monry, el coach de vida y de amor. Oye, hay que pedirle consejos. Si no vas bien con tu pareja, si quieres ligarte a alguna buchona, acude a Monry. Llama a su línea telefónica ahí en el Senado y con mucho gusto te va a atender esos consejos de amor que necesitas. Bueno, resulta que Monry llegó en medio de las negociaciones para elegir la terna del magistrado que va a ocupar el lugar de Arturo Saldívar Lelo de la Raya. Y en ese sentido, bueno, ¿qué ha causado escándalo? Lo siguiente. Aquí tenemos la derecha conservadora. Uy, ya empezó a hacer sus predicciones. ¿Recuerdan al senador que criticó las intenciones de su partido y controlar el poder judicial? Pues ya no estará en el Senado Alejandro Rojas. Monry regresará a su escaño cuando se había prometido que no lo haría. Y como Alejandro Rojas es suplente, dejará el espacio. Y todo esto coincide con dos momentos. Sus críticas contra las decisiones de Morena y justo cuando se discutirá la terna del cargo de las ministras. Y efectivamente, vean, el día de hoy se reincorporó Monreal Ávila. Monreal Ávila. Esto pasó el día. Informo que recibimos un oficio del doctor Ricardo Monreal Ávila porque comunica su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. Comuníquese al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán y a las secretarías generales. Y la asamblea queda enterada. Honorable asamblea, hemos recibido en la mesa directiva informo que recibimos un oficio del doctor Ricardo. Esto fue parte de lo que ocurrió el día de hoy en el Senado. Hoy se reincorpora Richie Monreal. ¿Quién es Alejandro? Bueno, vean ustedes, hasta vergüenza me da llamarme Alejandro también. Ahorita que veo a este cabrón. Que fue muy injusta la manera en que fue tratada por el poder. Que fue muy injusta la campaña negra que le hicieron desde las trincheras de mi partido, los propagandistas que quisieron mancharla, que le quisieron manchar ese huipil que ella porta con orgullo porque con ese nació. Porque sí es indígena, sí es mujer y sí es una luchadora social por México. Concluya, por favor. Ah, la chivió, la chivió, Albino. Trae las mismas mañas que Monreal. Yo creo que esos halagos no fueron de gratis. Yo creo que se vieron después del Senado y pudo haber pasado algo donde su esposo, por supuesto, no estuvo involucrado. Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. Le aprendió bien al Monri. Oye, sí, como son de la misma línea. Pero hay una situación que a considerar aquí. Él, a través de sus redes sociales, dice que va a hacer un posicionamiento respecto a cómo Morena lo saca del Senado. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Alejandro Rojas Díaz Durán. Un senador suplente está mientras el titular pide licencia. Cuando el titular, senador, propietario, se llama propietario, vuelve a su curul, pues se le notifica y se sale. Pues ahora resulta que se viene una bronca con Alejandro Rojas Díaz Durán que va a emitir un posicionamiento. ¿Qué puede decir? O sea, ¿sabes qué? Ya llegó el Monri y te vas. No, es que me sacaron de fea manera. Pues más lamentables son tus halagos a la botarga. Y bueno, cuestionó al mismo Arturo Saldívar que le deben fincar responsabilidades. No, este es un prianista. Este es un prianista. Pero así, descarado. No tienen que explicarle nada. Morena no tiene que ver nada en esta situación. Es un asunto de control interno del Senado de la República. Una vez que se reincorpora a Monreal, pues a él le dan las gracias y que se retire. Pues no, es que me sacaron de fea manera. O sea, así o más chípil. Este personaje tan, pues tan sui generis, porque es traidor, es traidor. No se lo vio en ese contexto. No, Monreal no llega prácticamente a ver, porque no hay problema con la ministra que se va a nombrar. Y eso debe quedar claro. Le explico a usted. Esta terna que está actualmente la pueden tumbar. Y luego el presidente manda otra terna, la segunda. Si no se ponen de acuerdo, entonces el presidente toma una mujer de las que está mandando, porque va a ser ministra, y la nombra. Es su facultad. Artículo 96 de la Constitución Política del país. Entonces, no, no. Lo que creo que manejaron ahí es sacar a Alejandro Rojas Díaz Durán, porque es un tipo prianista, porque estuvo a favor de Norma Piña con el asunto de los fideicomisos, porque estuvo en contra de la separación de Arturo Saldívar de la Suprema Corte, porque, pues, no sé, yo lo veo como un panista, como un panista así. Y ella porta el huipil con mucho orgullo. Ya cálmese, cálmese. Es un personaje que está ávido de reconocimiento. Es un ególatra, es un soberbio, y es un elemento que no todo parece menos morenista, menos de la 4T. Y eso que está considerado entre los liderazgos fundadores de Morena, pues qué fregado está este hombre. Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente, pues al que le tendría que reclamar es a Monri. Oye, Monri, ¿por qué no te fuiste ya para siempre para que me dejaras aquí cobrando hasta el otro año? No sé si el problema es el dinero o sean los afanes protagónicos de este personaje. Qué bueno que lo sacan. Y yo digo que fue más para sacarlo de la jugada, porque, bueno, es aprontón, es poco serio. Ahí donde tenían una conferencia de prensa los trabajadores del Poder Judicial, que es la ola rosa, que es el INE no se toca, que los fideicomisos no se tocan. Ahí llegó. Yo soy senador de Morena, y yo no estoy de acuerdo con eso, que les quiten los fideicomisos. ¿Y quién le preguntó? Un personaje como estos, con esos amigos, pues, ¿para qué quieres enemigos? Ahora, que sea de la misma línea del Monri, me queda claro, pero elevado a la, no sé, a la décima potencia, es un hombre ávido de que lo tomen en cuenta, metiche, bueno, toda una serie de calificativos que le puede dar, pero algo sumamente importante, estando en la bancada de Morena, causó problemas. Ahí no traía cilindrada, la traía movida, a Malú Mischer, a la misma diputada esta, que le aplaudía, Selene Ávila, marcelista, entonces se metió en muchos problemas, el Monri, pues el Monri nada más va a terminar el periodo ahí, seguramente por instrucciones, porque obedece instrucciones, ya no es el super Monri, ya no. Nada más para que ya no esté molestando ahí, Alejandro Rojas de Durán, Iber Alejandro, creo que a eso llega, porque el asunto de la ministra, eso ya está arreglado, o sea, si la terna de Lenia Batres, de, ¿cómo se llama? Berta Alcalde, y María Estela Ríos, no funciona, no hay problema, desechenla, se nombra otra terna, y si también la desechan, pues de acuerdo, el artículo 96 constitucional, el presidente de ahí toma un nombre, y la nombra ministra, ese es el procedimiento, y sabe Norma Piña, que es la que está moviendo este asunto, que no puede hacer nada, que no les queda, más que doblar las manitas. Así es, Albino, o sea, y la última palabra, la tiene el presidente de la república, como bien lo dices, y quiero remarcar este apartado, no importa que Monri quiera reivindicarse, ya venga totalmente rehabilitado, y le entró el espíritu santo, y ahora, resulta que es, un cien por ciento López Obradorista, no, la traición, ya está hecha, y sabemos, de qué patita coge a Richie Monri, sí, va a tratar Monri, de someterse, o de ajustarse a las reglas de Morena, pero ya demasiado tarde, el pueblo de México, ya vio su traición, y en ese sentido, lo que busca Monri es congraciarse, extraña los tamalitos de Chipilín, en Palacio Nacional, extraña que el presidente lo mande a llamar, no, ya esas situaciones, esos eventos ya pasaron a la historia, hoy Ricardo Monreal trata de reivindicarse, porque forma parte del grupo de Claudia Sheinbaum, y bueno, finalmente inicia él como un operador político nuevamente, ahí en la Cámara de Senadores, pero, ¿qué puede aportar Ricardo Monreal? No, la verdad es que, se los dejamos, llévenselo los pianistas, hombre, luego ahí se anda mordiendo la lengua del coraje, y le da la espalda, sí, efectivamente, al bloque marcelista, que sabemos que van a tener, van a querer hacer su show, tratar de frenar, este, esta resolución, pero al final de cuentas, repito, lo que decía el maestro Albino Córdoba, es el presidente quien elige a la siguiente ministra, y bueno, el prianato, Norma Piña, va a tener que, que tragarse todas sus palabras, Albino, va a tener que tragarse todo esto, porque ellos mismos lo provocaron, Saldívar, pues se fue, y se suma en la campaña de Claudia Sheinbaum, que bueno, elementos, se necesitan, la mayor cantidad de elementos posibles, para abanderar, abanderar a Morena, y que continúen, con este legado, que es el segundo piso, de la 4T, híjole, no vaya usted a comentar, que viene el segundo piso, de la 4T, porque se encabrona, Marcelo Albino. No, yo creo que Alejandro Rojas, y es durante vía de ir a la campaña de Xochitl, con todo lo que dijo, pues, aunque no creas, también, no creo usted, también entiendo la parte del, de la política, una de las partes del feeling político, es, pues a los enemigos mejor de cerquitas, que lejecitos, porque aquí los tengo en corto, Iber Alejandro. Así es, Albino, y pues bueno, vamos despidiendo el programa, Albino, te agradezco, como siempre, tus excelentes comentarios, a nuestro querido público, a Pseriano, a Lucy, a los que están aquí, y a la tremenda chatita.